Desde mi Perú querido Más y más te acuerdo Salud Tuvo una cerveza Para olvidarte Pero más borracha Más y más te acuerdo Ahora Bendita cerveza Maldita bebida ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me olvidas? Bendita cerveza Maldita bebida ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me olvidas? ¡Deciera la jarada! Bendita cerveza Bendita bebida Solamente tú sabes Mis penas Y mis sufrimientos en la vida Para todo el Perú ¿Y dónde están los vasos? Y todo salud, salud No sé qué me pasa No sé qué sucede Cada vez que tomo Pido más cerveza No sé qué me pasa No sé qué sucede Cada vez que tomo Pido más cerveza No llores Bendita cerveza Maldita bebida Maldita bebida Bendita bebida, sabes de mis penas, también mi tristeza Toma que te doy, toma que te doy, toma que te doy, toma que te doy que te sigo dando Así, 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 sigue, 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 sigue mi amor Pisa, 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 pisa bien la calamina, si no lo pisas bien, la calamina se ha de volar Dale, 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 dale Estilo propio, tienes plan y sila lavado Es que tuquilla, es que misquilla, es que misquilla, es que misquilla guantayo ya Y nos vamos a Cauca, la Oroia, cerro de Pasco, Tarma, sigue, 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 sigue Para producciones, amor, 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 puro amor, puro cariño, puro sabor, pura cervecita Puro sentimiento, con nuestra misera lavado, princesa Coina Ahora, 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 sí El sentimiento, yo era mujer para venciana Y el asión para cantar, con la mano en el corazón Ella es, Gisela Lavado, tu princesa Coina Amiga, como quieres, que yo te perdone Si te llevas al hombre Que tanto amo Que mala fuiste Te consideraba Mi merida Sin embargo me hiciste Una traición Porque lo hiciste Y llévalo muy lejos Donde no lo vean Aunque perdamos La amistad No quiero verlo Y llévalo muy lejos Donde no lo vean Aunque perdamos La amistad No quiero verlo Ay, el amor El amor Amiga traicionera Llévalo lejos Donde mis ojos no puedan verlo Aunque perdamos la amistad No importa Ya lo sufra, Gisela Amiga, como quieres, que yo te perdone Si te llevas al hombre Que tanto amo Salud mis amigos Te consideraba Mi mejor amiga Sin embargo me hiciste Una traición Yo te dije, Gisela Y llévalo muy lejos Donde no lo vean Aunque perdamos La amistad No quiero verlo Salud a Dios Y llévalo muy lejos Donde no lo vean Aunque perdamos La amistad No quiero verlo Vamos a una Ojalá seas feliz Amiga traicionera Hallaré un nuevo amor Que me quiera solo a mí Ojalá seas feliz Amiga traicionera Hallaré un nuevo amor Que me quiera solo a mí Ahora Goza, de goza, de goza, de goza De goza, de goza De goza, de corazón Goza, de corazón Goza, de corazón Goza, de corazón Para la ciudad Blanca de Arequipa Con la princesa Collina Con la princesa Collina Gisela Lavado Ahora sí Para el amigo de los amigos Tiene un capuñay Salud, salud, salud Para el norte, centro, sur Oriente de mi querido Perú Dale, 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 dale Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Toma, toma, toma Toma conmigo Tenía que ser Gisela Lavado Tu es la princesa Collina Hombres y mujeres Nos ponemos de pie Para aplaudir Estas lindas canciones